Estamos con Lino Muñoz terminando la entrevista en Vivo Deporte que tuvimos en radio, en esta sección que le llevamos detrás del micrófono. Platícanos Lino, hablábamos del equipo que utilizas para jugar badminton y aquí tenemos la raqueta. Platícanos un poquito las características de la raqueta de badminton. Sí, bueno, esta raqueta está hecha de grafito. La marca que me patrocina es esta que es Yonex, también muy conocida en tenis. En badminton esta es la marca líder. Esta pesa alrededor de 8 o 9 gramos. Muy ligera. Sí, es bastante ligera. La característica de esta raqueta es que, bueno, dentro de las otras raquetas esta es más pesada de esta parte de la cabeza para tener un ataque. A ver, ¿nos puedes poner al frente? Para poder atacar. Para poder atacar, o sea, cuando cae la raqueta es más pesada, entonces tiene su mejor ataque. El grip. Que es el mango. El mango exactamente, yo le pongo este grip que es de toalla porque sudo mucho de las manos, entonces si le pusiera el otro grip se me resbalaría al momento de rematar o de pegar el gallito, ¿no? Después de transpirar tanto pues ya se hace como liso y ya se me resbalaría. Y pues por eso que uso este grip también le pongo un poco tal con mis manos para que no se me resbale. El bagminton es un deporte muy muy exigente. Necesitas tener mucha resistencia, velocidad, muchos reflejos, ¿no? Pero sobre todo también trabajar mucho en el aspecto de la mente, ¿no? La concentración debe ser muy buena y muchas veces la mente es la que te, la cabeza es la que te hace ganar los puntos. No siempre el mejor jugador gana el partido, sino el que domina mejor los estímulos que tiene. Ahora, la fusión media de un jugador de bagminton tiene que ser, sobre todo es muy marcada las piernas, la parte de abajo del cuerpo es la que está mucho más desarrollada. Potencia de piernas. Exactamente. Un jugador de bagminton en la parte de arriba del tronco del par de superior no debe cargar mucho, mucho peso. O sea, no puede ser un jugador, una persona con mucho volumen, ¿no? Porque eso te haría un poco torpe a la manera de aventarte, a la manera de responder el gallito, ¿no? Si tienes más volumen es más difícil que te muevas, ¿no? Pues en tu sentido de gravedad siempre lo tienes que controlar muy bien porque hay muchos cambios de dirección. Gracias, Lino Muñoz. Lino Muñoz, el primer mexicano en asistir a Juegos Olímpicos en el deporte de bagminton. Gracias. 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 Gracias.